Bueno, aquí en representación de Angélica estoy Yolanda Segura, que soy una de las actrices del elenco. Y bueno, vengo en representación de Amor en Tiempos de Tinder, que a pesar de que suena como muy trapalario, realmente es un juego de trío amoroso divertidísimo, del cual estamos trabajando dos elencos, en el cual están Giovanni Sanzales, Freddy Solvi, Monserrada Viles, Irving García, Horacio Arenas y su servidora. Y estamos muy contentos de que se abra un espacio de esta naturaleza para abrir otras líneas teatrales en las cuales más público pueda empezar a acercarse a estos formatos, en los cuales para algunos será la primera vez y para otros será un momento en donde van a descubrir mundos en un espacio tan pequeño. Y estamos muy contentos que con Amor en Tiempos de Tinder descubran qué es lo que sucede cuando aprietas el teléfono y pones una aplicación. ¡Vamos!